Cordial saludo queridos televidentes del canal Nariño Televisión y de nuestros espacios informativos, telenoticias y el informativo regional. Hoy en nuestra invitada del día tenemos una invitadísima especial, tenemos a la influencer pastusa denominada La Chanel. Chanel, bienvenida al canal Nariño Televisión. Muchísimas gracias, para mí también es un orgullo estar aquí con ustedes y contar un poco de dónde nació La Chanel y qué es lo que estamos buscando en este momento. Sí señora, antes de entrar en un importante evento que está haciendo usted, muy bonito, muy loable y muy incluyente, hablemos un poco de usted, quién es usted, cómo nace el personaje, bueno, pastusa, cómo la verdad está disparada en redes sociales, tiene un humor, no digamos muy fino, sino muy picante y muy directo, o sea, hay una forma que lo vincula con nuestro argot, con nuestra cultura y que ha pegado muchísimo. Claro que sí, mira, La Chanel nace aproximadamente unos seis meses, donde miré y sentí la necesidad, primero que todo, de meterme un poco en todo lo que tiene que ver con la población LGBTIQ, donde se daba cuenta y se miraba mucha discriminación, todo nace al caso y me enteré del caso de un chico que tenía 10 años y él falleció, él se quitó la vida porque sus papás no aceptaron la condición en la que él había nacido. Él les contó a sus 10 años que se sentía raro, se sentía diferente y sus padres lo que hicieron fue castigarlo, exorcizarlo, miles de barbaridades. Entonces, ¿de dónde nació? De mirar que dos cosas muy fundamentales en este caso. La primera, la necesidad de explicarle a todos los chicos y chicas de que si se sienten diferente al género al que nacieron, no es necesario quitarnos la vida, simplemente educarnos y buscar la ayuda y darse cuenta de que ser diferente no es ningún delito. Y también nace de la necesidad de educar a los padres que por medio de su ignorancia puede ser, no saben educar y no saben entender las diferencias y la diversidad con la que salen sus hijos. Entonces, al mirar todo esto empecé, una de las funciones de la Chanel es subirle la autoestima, subirle la autoestima a los chicos, a las chicas, a todas las personas, decirles y demostrarles que ser diferente no es ningún delito, que venir con alguna patología, que tener algún rasgo, alguna característica diferente, no nos hacen ni más ni menos, simplemente nos hace personas y lo más importante es aprender el amor propio. Aprender a amarnos y a querernos a nosotros mismos. Sí, no, qué bonito, qué bonito y tiene toda la razón y comparto. Explíqueme algo y edúqueme algo. L, G, T, B y Q, ¿qué quiere decir esa cicla? Claro que sí. Y Q, creo que es nuevo, le pusieron hace poco, creo. No, ya, lo que pasa es que son unos temas que ya vienen hace varios tiempos. L, de lesbiana, G, de gay, B, de bisexual y de intersexual que en nuestras épocas de colegio, porque también vengo de allá, eran como los hermafroditas, ¿no? Los que venían con dos géneros, hombre y mujer. Ya. Listo, con, eh, y Q de queers, donde yo me identifico. Queers. Que es queers, ¿no? Queers, ya. Queers es una persona no binaria, como diríamos los nariñenses, ni de allá ni de acá. Así, de sencillo. O sea, queers, yo, esencia, persona, lo que tú ves, eso es lo que hay. Ya, ya, ya. Salimos del hombre y salimos de la mujer, simplemente nos caracterizamos por ser esencia, por ser lo que nosotros somos. Ya. Eso es, Quis. Ah, ya, no, qué chévere, qué chévere. La Chanel, ¿de dónde sale ese nombre? La Chanel, resulta y acontece que un día de esas reflexionadas que uno hace pega mirando al techo y no sabe a dónde, entonces yo ya quería influenciar mucho en redes sociales y dije, pues para educar necesitamos meternos en algo que son redes, que es lo que la gente más mira. Entonces, fui al baño, no sabía qué hacer y dentro de eso sabía... O baño no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. No. No sabía qué hacer, pero no sabía. Ya, ya, ya. En esas me acuerdo que una expareja me regaló una alusión de Coco Chanel. Ya. Entonces, yo decía, bueno, Coco ni que fuera la más fea, ¿no? Entonces, mejor como que la Chanel que hace alusión también a Discovery Chanel, y la canal de televisión, a Chanel, a que la miren. De ahí nace la Chanel. De ahí salió la Chanel. De Chanel por televisión, por Discovery Chanel. Ya, claro que sí. Ya, qué bien. Entonces, todo mundo la mira. Además que Chanel es una piedra preciosa, ¿no? Y de nariño pa'l mundo. Ah, es una piedra preciosa. Sí, claro que sí. Bueno, yo he mirado que usted lee el tarot, pero me voy a ser bien sincero. ¿Sabe algo de tauromagia, creo que se llama, no? Claro que sí. O, 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 ¿sí es tauromagia? Sí. Sí, sí es tauromagia, ¿no? Sí sabe algo de tauromagia, o, 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 bueno, o es el personaje, porque escuchar cuando usted lee el tarot, la verdad, es para morirse de la risa. O sea, la forma como lo hace, con el argot que le decía, con el léxico pastuso, ve reando, ve riondas, que la valta el rabo, o sea, lo hace muy bien y es muy, da mucho humor. Identifica también los signos, ¿no? Entonces, a ver, las libranas, ¿no? Ah, jodidas, dice usted. La verdad, me identifico mucho, me gusta, o sea, me río mucho, la he mirado, la he mirado en Facebook, yo, la verdad, poco para el Instagram, ya tengo mis añitos y poco lo manejo, soy más del Facebook, más informativo. Pero, bueno, ¿sí sabe de eso y le mete ahí o es pura recocha? Mira cómo es la cuestión es de vida, ¿no? Lo que pasa es que yo me acuerdo que a los ocho años yo ya sentía cosas diferentes, ¿no? Pues aparte de los gustos, pero hubo una ilusión, por decirle así, algo que llegó a mí donde decía, vas a irte a vivir a una ciudad, vas a trabajar en un restaurante, vas a tener un accidente y vas a ser exitosa. Mira que eso se me vino a la cabeza y yo se lo conté a mi mamá. Y mi mamá con esas frases, que es que se está loca, lo que me dijo a lo primero, ¿no? Entonces, ya no le presté atención. ¿Qué pasa después de esto? Que ya vine a Pasto, trabajé en un restaurante, lastimosamente hace tres años, tuve un accidente y ahorita empiezo a construir mi éxito. Ya, ¿y accidente fuerte? Sí, rodé siete pisos, donde cree que... Sería la rasca, pues. No, mira que no. Lo que pasa es que la vida a veces nos golpea duro para que aprendamos, ¿no? Y entonces es una lección para todos y para todas de que hasta que uno no toque no aprende. Y no es así. Hay algo que se llama intuición y la intuición existe. Y cuando uno dice sí es sí, cuando diga que no, vean, no se vaya como yegua en bajada. Frene, frene un poquito. Entonces, mira que yo tenía muchos problemas de autoestima, por ende. Y en esa época caí en el riesgo de los biopolímeros. También pasé por eso. Es una historia de vida muy grande. Bueno, resulta que salí a trabajar y rodé siete pisos. Eso fue al mediodía porque se me enredaron las patas, literal. Y mira que el problema no fue rodar siete pisos. El problema fue que en el último piso había un clavo y el clavo estaba oxidado y me echuzó la pierna. Entonces, yo tenía biopolímeros en las piernas y me dio un shock séptico, de los cuales tuvieron que retirarme todos los biopolímeros. Estuve en coma por tres meses, más o menos. Después de eso, el proceso de que no sentía las piernas, no iba a poder caminar. Me acuerdo tanto que llegó el fisiatra y me dijo que tenía dos opciones, o una silla de ruedas o quedarme postrada. Lo primero que yo dije fue, mira, ni uno ni lo otro. Yo me voy caminando porque llegué caminando. Es ahí donde siempre les explico y les digo tres cosas esenciales, ¿no? Dios, fe y positivismo para los que creemos en un Dios. Dios porque si existe, fe porque lo puedes y positivismo porque todo lo que pides al universo, el universo te lo va a dar. Es por eso que uno siempre tiene que estar positivo en la vida, ser alegre, ser enérgico. Y después de seis meses empecé a caminar nuevamente porque mientras me hacían terapias y se iban todo el mundo, yo me levantaba y me arrodillaba y trataba de mover las piernas y salí caminando. Entonces fue un evento muy duro, pero me enseñó a valorar la vida, me enseñó a quererme a mí misma y a aceptarme y a aceptar a las demás personas como son. ¿Y lo de las cartas? Lo de las cartas, ¿qué pasó allí? Entonces yo empecé nuevamente como a tener visiones y a saber todas estas cosas. Y trabajaba, soy enfermedad de profesión y mientras trabajaba, me robé tres cartas. Mira como es la ironía, literal. O sea, fueron tres cartas robadas, de los cuales me acuerdo que la primera carta era un número nueve. Entonces yo empecé en Instagram y habilité, ¿no? Pregúntale al tarot. Se me dio por habilitarlo. Entonces una chica me preguntó y me dijo tanto que nunca voy a olvidar. Vea si me está viendo, perdón por contarlo. Dijo, lo que pasa es que mi novio me engaña, pero yo lo quiero. Literal, ¿no? Entonces yo cogí y le saqué el nueve. Entonces se me vino y le dije, mira, nueve. Volteando la revés en la P, de pendeja, querete, valorate. Entonces desde allí empezó las cartas. Pero siempre he dicho que yo he tenido lengua de bruja. Yo les decía a mis amigas, yo tengo lengua de bruja. Y lo que yo les digo, les salía. Entonces ellas empezaron a tenerme miedo. Un poco de miedo porque decía, ve, pregúntale, este te dice si te sale o no. Y me iban a preguntar, entonces yo como que la intuición les decía sí o no y cosas así. Desde allí empecé a descubrir este talento que no todos los tenemos. Sí, señor. Sí, señora. Perdón. Claro que sí. Señora. No importa. No importa. No. Bueno. Sí, señora. Va a realizar un evento denominado Las Berriondas Mujeres Reales. ¿En qué consiste? Sí, mira. ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo se va a desarrollar? Es un evento muy bonito, lo cual me enorgullece, ¿no? Ser la primera anfitriona en el departamento de Nariño que realizamos un concurso real. Tengo una tienda de accesorios y maquillaje de antemano, invitadísimos todos y todas. Es una tienda mística muy bonita, llena de magia e inclusión. ¿Dónde está ubicada la cruz? Sí, calle 12A, número 3520, tras de Unicentro, por la entrada del Javeriano, diagonal. Ya. Entonces, ¿por qué se llama magia e inclusión? Magia porque desde que entran a la tienda se van a encontrar con un mundo diferente. E inclusión porque de las puertas para adentro, para mí todos son iguales y los atiendo a todos por igual. De las puertas para afuera, cada uno tenemos nuestra cruz. Ya. Entonces, necesitamos tres chicas berriondas que quieran ser la imagen de la tienda. Es una tienda, créeme, que va a dar de qué hablar dentro de Nariño y fuera de Nariño. Además, que es un talento nariñense porque diseño joyas. Entonces, queremos tener una tienda nariñense en todo lado, en toda Colombia, en todo el mundo. Entonces, también es el apoyo de ellos. Buscamos tres chicas diferentes, chicas reales, que vayan desde los 17, perdón, hasta los 38 años. No importa que tengan hijos, no importa que tengan estrías, que sean gorditas, bajitas, altas. No importa que tengan patología de base, síndrome de Down, un vitíligo, que tengan pecas, cicatrices. Entonces, no importa. Lo único que estamos buscando son mujeres que se quieran a sí mismas, que no les dé pena estar en la cámara, que sientan la necesidad de hacerlo, de decirlo, de enfrentar el mundo y de ser la imagen de una campaña regional que es para todo Nariño. Entonces, ¿qué queremos con esto? Buscar mujeres empoderadas de sí mismas, reales y capaces de darle todo a las cámaras y que se vean al espejo y digan, yo soy una modelo berrionda nariñense. ¿Cuándo es el evento y cómo pueden inscribirse? ¿Cómo es la... La inscripción va hasta este sábado, hasta este sábado se pueden inscribir. Lo único que hacen es seguirme en mis redes sociales, arrobalachanels, doblele, y ese al final... En Instagram. En Instagram, todo es en Instagram. Facebook los va a dirigir a Instagram. Entonces, es un proyecto de Instagram. Seguir mis redes sociales, enviarme una foto de su perfil. Yo siempre les decía, no me manden fotos del cuerpo, no es para venderlas, es para mostrarlas. Entonces, fotos de su cara, que tengan su perfil. No importa, mi hija, como sea, desde que usted se quiera y se ame, y nos diga por qué quisiera ser modelo. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Unas mujeres empoderadas. Y van a ser las imágenes, la imagen de su tienda. Sí, mira que estamos esperando que pase la pandemia, porque ya hay invitaciones. Ah, no, entonces el concurso, ¿qué? ¿Para el 2020? No, el concurso es para ahora. El concurso se realizará el día 14, 14 de marzo, de 1 a 5 de la tarde. Vamos a estar transmitiéndolo por redes sociales, por canales de antemano, invitadísimos para que nos cubran en ese evento. Sí, señor. Para que todo Nariño esté pendiente, para que todo Nariño lo vea. Lo vamos a realizar con muchísimo aprecio. Lastimosamente, por épocas de pandemia, tenemos cupos limitados. Sin embargo, todo el mundo lo va a poder apreciar desde su casa, apoyar a las mejores. Y el jurado, pues está de infarto también. ¿Quién es el jurado? Mira, dentro del jurado tenemos un diseñador de modas nariñense. En el momento está en Europa y él viaja. Tenemos un diseñador gráfico muy reconocido aquí en Pasto, una psicóloga, y estamos allí mirando si nos puede acompañar. Y si nos está mirando, de una vez le hacemos la invitación a la coordinadora de ONU, de las mujeres, que representa aquí en Nariño. Diana Carolina. Sí, la conozco. He querido tratar de contactarla, todavía no he podido lograrla, pero la tengo en mi pensamiento y espero buscarla en estos días y ojalá y nos pueda acompañar. Con gusto, yo le puedo transmitir la invitación. Muchísimas gracias. Sí, señora de la casa, esposa de un gran amigo mío. Qué bueno. Del diputado Zúñiga. Sí, sí, sí. He estado también en entrevista con nosotros aquí en este espacio. Ay, perfecto. Qué bueno que le comentes de lo que estoy realizando. Sí, señor. Nos puede ayudar muchísimo. Sí, señora. Bueno, Chanel, muchísimas gracias por haber estado aquí en el canal Nariño Televisión. Una entrevista amena, atípica, no sé, atípica, porque con muchísimo humor y sobre todo todo lo que usted cuenta. Y lo que está haciendo es muy loable. Cuente con el apoyo del canal Nariño Televisión, es un canal incluyente, no excluye a nadie. Aquí trabajó Frank, yo no sé si usted lo conoce. Frank, ¿qué era? Frank. Steven, Steven. No, no lo recuerdo muy bien. Sí, él trabajó acá, creo que era gay, creo que era gay, sí, me imagino. Porque son tantos géneros, porque tienen tantas cosas. No es LGTBI porque de ahí se desprende muchísimo. Muchísimas cosas más claro que sí. Trabajó por acá casi dos años, también trabajó otro chico que trabaja. También en la oficina de género de la gobernación de Nariño, que también estuvo con nosotros. Este es un canal abierto, sin excluir a nadie, sin exclusiones, sin juzgar, sin tildar a nadie. Somos una sociedad incluyente y el canal Nariño Televisión pues tiene que estar apoyando siempre a nuestra sociedad. Claro que sí, perfecto, de antemano. Pues también felicitarlos. Mira que siempre digo que ser diferente no es ningún delito. No, como se le ocurre. Entonces, más es como amarnos a nosotros y a todos ustedes. Gracias por estar conectados. Chicas, participen. Participen en el evento. Los premios son fantásticos. Y una cosita, mira que de los premios que vamos a regalar, aparte de que Berriondas vamos a sacar las tres modelos, estamos influenciando mucho a los emprendedores, los emprendedores regionales. Entonces, ellos, hay varios emprendedores que se vincularon conmigo, donde yo los posteo, los reposteo, también los saco en todas mis redes sociales para que la gente los conozca, para quien quiera adquirir su producto vaya y les compre, para que esté pendiente de ellos ayudarnos entre todos. Sí, señora, así es. Y claro que el canal Nariño Televisión estará apoyándolos permanente. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Ya escucharon, queridos televidentes, esta influencer pastusa la Chanel haciendo historia, se puede decir aquí en el departamento de Nariño, a su forma, a su manera, con sus redes, con sus proyecciones nacionales, pero sobre todo con ese bonito mensaje de inclusión, que eso es lo más importante que se puede destacar de la entrevista y de todo lo que está haciendo. Y con ese maravilloso evento denominado Las Berriondas Mujeres Reales. Queridos televidentes, quédense en el canal Nariño Televisión y recuerden que nosotros somos el canal de los nariñenses.